Hay oportunidades que nos da la vida de darnos cuenta de tantas cosas. Uno no tiene su existencia en este mundo asegurada, no sabemos cuándo nos vamos a ir, no sabemos qué nos puede pasar mañana, no sabemos las cosas que nos depara el destino. Tal vez sean cosas buenas, excelentes y realmente gratas de vivirlo, pero tal vez no es así sino todo lo contrario. Las tragedias están a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿por qué no hacer que nuestra estancia aquí sea de lo más agradable? Hay cosas que no tienen remedio y no podemos andar por la vida con un Hakuna Matata para todo, pero de igual forma podemos ser felices, despreocuparnos de vez en cuando y hacer que nuestros días no sean tan malos. Las cosas mejorarán el día que tú quieras, el día que pongas una sonrisa en tu rostro y decidas ser feliz, así las cosas malas serán menos pesadas y lograrás más por ti. Sonríe. Sonríe.